En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. A nivel bachillerato, no se ha registrado deserción escolar derivada de los hechos de violencia en Michoacán, afirmó el director de Educación Media Superior de la Secretaría de Educación del Estado, Fernando Castillo. Estableció que de 10 jóvenes que ingresan a preparatoria, están egresando 7. De 10 muchachos que entraban hace 18 años, 4 terminaban. Ahora, de los 10 muchachos que entran, están terminando 7 o 6 muchachos. Comentó además de que tras los hechos de violencia en Michoacán, muy pocos planteles suspendieron sus actividades cotidianas. Con los hechos que hemos tenido de la violencia en los municipios, muy pocas escuelas de media superior suspendieron. Sí estamos hablando de unas 5 o 6 escuelas. Coincidió que muchas de las escuelas estuvieron en los cambios de semestre, por lo tanto los muchachos iban y presentaban sus exámenes. No afectó, pero... Comentó que hasta el momento no se ha dado ningún reporte de deserción escolar en el estado por la violencia, además de desconocer el número exacto de los que entran a una licenciatura, pues muchos emigran y salen a estudiar sus carreras a otros estados e inclusive a otros países. Con información de Felipe Bárcenas, informa Guasar TV.